Buenos días. Yo más que explicar mi currículum, que tampoco es muy extenso aún, porque soy bastante joven, voy a hablar de lo que hago actualmente. Entonces, trabajo en una empresa que es Osteomodel. ¿Y qué hacemos? Hacemos modelos de planificación de cirugías e implantes a medida. ¿Qué son los modelos de planificación? Pues son réplicas de estructuras anatómicas de un paciente en concreto que se va a operar y lo que hacen los médicos es practicar con él antes de entrar en quirófano, de forma que ya van a prever lo que puede suceder en un quirófano. Y los implantes, pues yo creo que todo el mundo más o menos ya sabe lo que es. Entonces, ¿qué se consigue? Pues lo que se consigue es ahorrar tiempo en quirófano, con lo cual ahorras dinero. También que el paciente, la solución estética y estructural sea mejor. Y luego, pues una tranquilidad en el quirófano, tanto para los médicos como para el paciente. Bien, entonces yo tengo aquí dos casos, dos ejemplos. Uno es de una planificación y el otro será de un implante. Entonces, se comienza diseñando en CAF lo que puede ser la mandíbula de cómo debe estar. Si os fijáis aquí, este paciente se lo tiene media mandíbula y además está torcida. Con lo cual, pues primero hay que llevarla a su posición y una vez que ya la tienes en su posición, diseñar lo faltante. Hay casos en donde hay un tumor, entonces hay que quitar el tumor y poner una superficie que sea lo más estéticamente adecuada a él. Una vez que se tiene el diseño y está validado por el médico, lo que se hace es planificar una cirugía. O sea, primero se fabrica en el prototipado rápido y después lo que se hace es preformar una plaga en titanio que será lo que luego se lleve a quirófano. Aquí tenéis, bueno, la reconstrucción se hace con perone. Entonces, se van cortando segmentos de perone que luego se irán colocando sobre la placa. Y aquí tenéis la reconstrucción ya hecha. Bien, y todo esto, bueno, pues se envía a esterilizar. Entonces, aquí tengo fotos de cirugías y, bueno, por recomendación son las diez y media. No creo que sea conveniente poner fotos. Si luego alguno quiere, pues que pase y ya enseño fotos de cirugías. Y aquí veis el resultado final. Y hay gente que la sangre le impresiona demasiado y cosas así. Entonces, prefiero que aquí no haya ningún desmayo, ni vómito, ni nada por el estilo. Bien, y aquí veis la reconstrucción final en una panorámica. Digo, nunca, yo, vamos, he estado en quirófano varias veces y no pasa nada. O sea, nunca he tenido ningún problema. Bien, y los implantes, en este caso, nosotros hacemos los implantes a medida. Es decir, son implantes hechos para una persona en concreto. O sea, no es, hay estándares de, pues, una malla de titanio que tú preformas en el quirófano. O lo que hacemos, que también es mediante diseño CAD. Bueno, aquí tenéis al paciente que tiene aquí un tumor. Entonces, se hace el 3D y hacemos un modelo en prototipado rápido, en donde la parte, digamos, translúcida es el hueso sano y la parte negra es el tumor. De forma que los médicos operan primero a ese modelo en plástico y lo que le hacen es un tag al modelo operado y así nosotros, con esa resección, hacemos el diseño. Aquí veis el diseño en CAD. Este modelo justo, además, lo tengo en el stand, con lo cual, pues, si lo queréis, lo podéis ver. Y luego, con un navegador, un neuronavegador, lo que se consigue es que el médico, el cirujano, vaya haciendo la misma resección el día de quirófano. Y aquí también tenemos, a ver, también tenemos fotografías que no, que luego, si queréis, se ven. Y aquí veis como el mismo día de quirófano están, pues, eso, ahí se ve como están, digamos, que haciendo el implante. Y esta sí, porque yo creo que es bastante interesante verla y tampoco se ve mucho. Bien, pues, esto es el cráneo de un paciente, este es el implante y estas son las plaquitas de titanio que sujetan. Y aquí veis el resultado final, como se puede ver que el implante, pues, estéticamente queda muy bien. Este paciente tiene, es una chica de 35 años que a día de hoy está genial, está contenta y está muy bien. Y eso es todo. Así que, si luego queréis. Bueno. Gracias. 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 Gracias.